¿Qué es el Procurador de Derechos Humanos? ¿Qué es el Procurador de Derechos Humanos? También acordado esta mañana mandar al archivo el expediente relacionado al Seguro Social en cuanto a la toma de decisión del Consejo Directivo por más miembros de representación patronal como así de la designación del director de esta institución. Este expediente lo mandaremos al archivo. Por supuesto, nosotros como grupo parlamentario del FMLN nos hemos rechazado y nos desligamos de todo este proceder que ha tenido el tema relacionado a la privatización del seguro. Nosotros como grupo parlamentario estamos en contra y siempre lo hemos estado de la privatización de cualquier institución pública y sobre todo de aquellas que brindan y prestan el derecho humano a la salud pública.